Desde hace más de 20 años, María Patricia Aguayo se dedica a la realización de manualidades y muñecos de tela, pero desde hace tres lanzó su marca Vainilla, con la que ha logrado que los distintos diseños de muñecas que realiza hayan llegado a distintas partes del mundo como Alemania, Francia, Italia, Chile, Argentina y Estados Unidos. Toda la vida he hecho manualidades, entonces antes hacía fieltro navideño y muñecas para decoración de eventos, entonces me empezaron a pedir las clientas muñecas más específicas y comencé haciendo este tipo de muñecas para eventos y fueron surgiendo así, después hice las Fridas y ahora las Catrinas. Cada muñeca realizada por Patricia tarda aproximadamente dos días en quedar totalmente lista, en el caso de los diseños personalizados, pueden tardar hasta 30 días dependiendo de la complejidad del diseño solicitado por el cliente. Me gusta mucho hacer muñecas, me gusta que a la gente le guste lo que hago y que las compren me da mucha emoción. Vainilla surgió como una actividad de entretenimiento para Patricia. Al principio no era un negocio, hacía las muñecas solo para familiares y amigos. Cuando ya me empezaron a pedir que les vendiera las muñecas y hice la página en Facebook, pues le tenía que poner un nombre, así que me puse a pensar en algo que fuera mexicano, que nos representara y además como hacía galletas, me gustó vainilla. Entonces a partir de hace tres años ya nació vainilla como marca. La representación de la Catrina es uno de sus diseños más solicitados y justo en esta época del año su demanda se incrementa debido a las festividades por el Día de Muertos. Me da mucho orgullo poder hacer algo tan mexicano, tan de nuestra cultura, tan representativo. Entonces cada año, bueno este es el segundo año, me emociona mucho y ver además que se van a muchos lugares, me emociona mucho, me siento orgullosa. Además de comercializar las muñecas a través de su página de Facebook e Instagram, ahora cuenta con un nuevo punto de venta en el centro de Coyoacán, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!